Vamos con Willa Clau. Willa, ¿cómo dejarla por fuera? O sea, de verdad, esta mujer tiene un porte impresionante, ella en su totalidad es hermosísima, yo creo que podría darnos una muy buena sorpresa a nuestro departamento, así que yo creo que estamos muy bien representadas. Más adelante les puedo decir que Norte de Santander...